Doctor, yo también tengo una pregunta, porque uno dice, se hace, nacen, estamos hablando que pueden nacer, que pueden haber predisposiciones más genéticas, hereditarias, también un golpe como usted dice, pero también dentro de lo que uno ve, lo que ha estudiado y todo, y lo que me ha tocado ver, o sea, no me ha tocado mucho psicópata, pero también puede ser que tenga que ver con la educación de padres, por ejemplo, niños que fueron abusados. Hay una película que lo refleja perfectamente, que es Perfume de Mujer, donde la madre no se vincula en ningún momento con el embarazo, donde no hay un apego, donde no hay una caricia, y finalmente termina sacando a esta guagua, tirando en una canasta, donde ahí se comprueba una vez más que no hay apego, y que finalmente esta persona al no tener apego, al no tener cariño, contención, se vuelve psicópata sin sentimientos porque tiene que desplegar a nivel inconsciente tantos mecanismos de defensa que no es capaz de ver un otro. Por supuesto, porque lo que uno aprende, uno tiene que aprender dentro de cualquier sociedad, que está bien y que está mal, hay cosas muy aberrantes que se hacían en otras sociedades, pero que eran normal, y acá si uno no tiene la guía de los padres, sobre todo la madre, y de los pares, uno no desarrolla un buen sentido de que está bien, que está mal, que le va a caer mal a la gente, como va a reaccionar la gente a las cosas que uno haga, así que es un juego. De la genética y el desarrollo, por una parte, y por otro lado, el ambiente en el cual uno crece y se desarrolla. El contexto donde se desarrolla. Exacto. La pregunta, bueno, antes se lo he preguntado de otra manera, pero vuelvo a reiterar, aunque se nazca o se haga en el camino, la pregunta es, ¿se puede revertir eso? Se puede revertir dentro de ciertos límites, pero esto es una de las condiciones psiquiátricas que tiene mal pronóstico, en el sentido de que generalmente no resulta bien el tratamiento. No resulta bien el tratamiento. Exacto. Y si estamos hablando de gente que ha cometido crímenes, digamos, hay instituciones psiquiátricas en casi todos los países desarrollados. Supongamos en el caso, perdón que lo interrumpa, supongamos en el caso que no ha cometido nunca ningún crimen ni nada y está a punto de cometer una atrocidad, pero en ese momento lo cogen o lo que sea, ¿esa persona tendría remedio porque aún es como que no se ha activado del todo o sí está activado? Es un potencial que está latente, entonces en las condiciones apropiadas lo más probable es que se manifieste. Vale. Entonces hay que tener cuidado con el tema de la rehabilitación. Eso. Nosotros estamos muy interesados con la posibilidad de rehabilitar a estas personas y eso no es una cosa que esté científicamente bien caracterizado y por lo tanto no hay un tratamiento infalible que con gran certeza vaya a mejorar a estas personas. Hay que entenderlo, pero las sociedades deben protegerse de estas personas para que no vuelvan a reincidir. Porque no tienen conciencia, es como que no tuviesen juicio de la realidad, que no es este caso, pero no tienen conciencia. Viven su otra realidad. Vuelven a salir y vuelven a la inquietud.